Este barrio culto fue iniciado por la Orden de los Dominicos a mediados del siglo XVI. Este fue erigido al mismo tiempo que el barrio de Santo Domingo, San Andrés y San Miguel, estos dos últimos ya extintos. Sin embargo, este fue destruido y reubicado después en donde actualmente se encuentra. Desafortunadamente tanto el Teatro como el Templo de San Jacinto fueron derribados por la construcción que ya estaba muy deteriorada. Entonces al barrio de San Jacinto fue reubicado donde al polmundo lo conocemos, que es en la Quinta Norte Oriente. El barrio siempre fue un barrio bullanguero, alegre, festejaban a su santo el 17 de agosto cada año. Se hacían las fiestas tradicionales del pueblo, comidas tradicionales de aquella época con nuestros antiguos abuelos soques. Este santo se celebra en su barrio desde el día 8 de agosto con el tradicional anuncio de festividades. Se corona desde el día 15 y 16 para celebrarlo como es costumbre cada 17 de agosto. Pues empezamos el 8 con el anuncio y el paseo del vicario. Y empezamos ya a partir del día 9 con la novena San Jacinto que se celebra del 9 al 17 que es el mediodía. Esta festividad se ha ido perdiendo un poco a causa del crecimiento de la ciudad y recientemente con la pandemia. Aunque actualmente la gente del barrio lo sigue festejando con lo que tradicionalmente se realiza. Bueno, ahora la población es mucho mayor que antes con la reubicación que tuvo el templo de San Jacinto. Pues tú ahorita vas a San Jacinto o ayer antier y estaba la fiesta en grande con las mismas ventas de la señora, sus comidas, sus dulces tradicionales. Por supuesto, las ceremonias religiosas para el santo. Pero pues ha seguido siempre al pie del cañón porque son situaciones que lo viven los tuslecos, lo viven como la fiesta de cada barrio que tenemos. Ha estado viniendo mejor que en años anteriores ya que por la pandemia se había suspendido todo. Están viniendo las familias especialmente a dejar sus ofrendas con las cuelgas o los enrames como le decimos. Haciendo el rosario a las 5 de la tarde y la misa a las 6 de la tarde. Esta iglesia se encuentra en la Quinta Norte, esquina con Segundo Oriente. Habitantes del barrio hacen extensa la invitación a que visiten el templo ahora que se encuentren festividades. Pues invitar a la fiesta, a la fiesta, a la feria del santo San Jacinto que está en su maropojeo. Hacemos una atenta invitación a todos los ciudadanos para que vengan a compartir la alegría que tenemos de celebrar San Jacinto, que es el patrono de este barrio precisamente con su nombre San Jacinto, Segundo Oriente y Quinta Norte. Y pues hay antojitos, guarnachas, empanadas, tacos, refrescos y muchas cosas más que pueden degustar y apoyar a la vez a nuestra rectoría. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.